Música Damas y caballeros tengan todos ustedes, muy buenas tardes, les agradecemos por su presencia, invitamos a todas aquellas personas que se encuentren en las últimas filas, si desean acercarse a las primeras filas para hacer mucho más caluroso este encuentro. En estos momentos están ingresando las autoridades que nos honran con su presencia y les damos la cordial bienvenida a esta celebración de la Semana del Ingeniero de Minas, organizado por el capítulo de Ingeniero de Minas del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. En esta semana tendremos una nutrida agenda desde el día de hoy hasta el día sábado y daremos inicio a esta semana y como nos caracteriza con la Misa de Acción de Gracias a cargo de Monseñor Bambarén. Muy buenas tardes a todos ustedes, me arreglo mucho que me haya invitado para acompañarles en este inicio de su semana, precisamente en este encuentro con Dios en la Misa, que empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de Dios nuestro Padre, el amor de Jesús, Señor de la vida, y la paz del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Señor nuestro, te agradecemos por traernos a esta Santa Eucaristía. Recibe la plegania de tus hijos mineros. Concédenos sabiduría y experiencia para valorar los días radiantes, días felices, días tristes, días de soledad y días de compañía que nos permitan sombreír para demostrar sin miedo aquello que somos. oriéntanos para buscar y encontrar a los amigos, que sean personas con quienes podamos pensar en voz alta y entender que cada vez que el sol nos enciende, hay cosas buenas para sobreponernos a la nieve, viento y calor. Bendícenos para aceptar que los únicos símbolos de superioridad son la bondad, la modestia y la humildad, que el gozo de dar es mayor que el de recibir. fortalécenos para entender que el poder de la oración es supremo y es uno de los mejores regalos que nos has concedido. Si perdimos un amanecer hoy, permítanos tener otro mañana. Danos perseverancia para soportar la lluvia y luchar por lo que amamos, para luego ver el arco iris que nos permita pedir perdón y perdonar. Ayúdanos a encontrar la verdadera educación, considerando que la vida es una escuela, para obtener criterios claros que nos permitan dar lo mejor de nosotros mismos, honrando nuestra palabra, darnos la oportunidad de abrazar a quienes apreciamos, que tus bendiciones nos permitan mirar al cielo para admirar la majestuosidad de tu creación. Permítenos ser amigos de nosotros mismos para ser lo de todo el mundo, que nuestras gestiones sean constructivas sin orgullo ni egoísmo. vístenos de espíritu santo para que con sabiduría nos levantemos luego de una caída, perdonemos las ofensas, desaires y heridas. Entendamos que el trabajo seguro, digno y decente es la oración del fuerte, porque contribuye a la salud de tus mineros y de todos tus hijos trabajadores. Dios nuestro, si te olvidamos, no nos olvides. Hermanos, roguemos al Señor. Iniciemos nuestra celebración de acción de gracias, pensando cada uno de nosotros dentro de nuestro corazón, de nuestro espíritu, hasta donde contribuimos a generar comprensión, a vivir el mandamiento de Jesús, de respetarnos, de amarnos, de comprendernos. Por las veces que no amamos a Dios con todo nuestro corazón y no nos amamos unos a otros como verdaderos hermanos y hermanas. Padre, tú nos amas tanto que nos has entregado como salvador a tu único y amado Hijo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que de la cruz nos entregaste a tu madre por madre nuestra, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Espíritu Santo, que permaneces en la iglesia y en cada uno de nosotros, completando la obra de Jesús, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, Padre lleno de amor, que diste a nuestros padres una tierra buena y fértil para que en ella encontraran descanso y bienestar. Y con el mismo amor nos das a nosotros fuerzas para dominar la creación y sacar de ella nuestro progreso, nuestro sustento. Al darte gracias por todas tus maravillas, te pedimos que tu luz nos haga descubrir siempre que has sido tú y no nuestro poder quien ha dado fuerza para crear la riqueza de la tierra. Te lo pedimos por Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Primera lectura Primera lectura de San Pablo a los Colosenses Pónganse pues el vestido que conviene a los elegidos de Dios por ser sus santos muy queridos. Revístanse de sentimientos de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sopórtense y perdónense unos a otros. Si uno tiene motivo de queja contra otro, como el Señor los perdonó. A su vez hagan lo mismo. Haciendo todo con amor todas las cosas concurrirán a la unidad y alcanzarán la perfección. Que la paz de Cristo reine en sus corazones. Ustedes fueron llamados a encontrarla unidos en un mismo cuerpo. Finalmente sean agradecidos. Hermanos, esta es la palabra de Dios. De regalos. Vamos, Señor. Salmo responsorial. Todo lo sometiste, Señor, al dominio del hombre. Repetir, por favor. Todo lo sometiste, Señor, al dominio del hombre. Todo lo sometiste, Señor, al dominio del hombre. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, que es el hombre que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano, para darle. Todo lo sometiste, Señor, al dominio del hombre. Lo hiciste poco inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies. Todo lo sometiste, Señor, al dominio del hombre. Rebaños de ovejas y toros y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar que trazan sendas por el mar. Todo lo sometiste, Señor, al dominio del hombre. Señor, dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Todo lo sometiste, Señor, al dominio del hombre. La segunda lectura. Segunda lectura, Santiago Apóstol. Esperen la venida del Señor. Tengan paciencia, hermanos, hasta que venga el Señor. Miren cómo el sembrador aguarda los preciosos productos de la tierra y sabe esperar mientras caen las lluvias tempranas y las tardías. También ustedes sean pacientes y manténganse firmes de corazón porque se acerca a la venida del Señor. Hermanos, no peleen con otros y así no serán juzgados. Miren que el juez está a la puerta. Tomen como modelo de paciencia en el sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Fíjense cómo ahora llamamos felices a los que fueron pacientes. Han oído hablar de la constancia de Job y saben lo que al final el Señor hizo por él pues el Señor es misericordioso y tiene compasión. Sobre todo, hermanos, no juren ni por el cielo ni por la tierra. No acostumbren jurar. Que el sí sea así y el no no. y así no cometerán pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Purifica, Señor, mis labios y mi corazón pronuncia dignamente tu santo evangelio. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del santo evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos pidan y se les dará busquen y encontrarán llamen y se les abrirá porque quien pide recibe, quien busca encuentra y al que llama se le abre. Si a alguno de ustedes le pide a su hijo pan le va a dar una piedra y si le pide pescado le dará una serpiente. Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos cuanto más su Padre del Cielo les dará cosas buenas a los que se las piden. Palabra del Señor nos amaneciendo. Como muy queridos tanto dirigentes del Colegio de Ingenieros del Perú del Consejo Departamental de Lima y el Capítulo de Ingeniería de Minas quisiera empezar recordando a la patrona de ustedes Santa Rosa de Lima porque precisamente fue declarada patrona de ustedes de los Ingenieros de Minas porque su padre trabajaba en una mina allá en Quibes y cuando pasó Santo Toribio por allá administró el sacramento de la confirmación y precisamente hija de un minero fue declarada patrona de los mineros de los Ingenieros de Minas entonces invoquemos su ayuda su protección sobre ustedes sobre todo los que trabajan en esta exploración y explotación tan importante como es la minería creo que lo primero ustedes han pedido una misa lección de gracias creo que lo primero teníamos que volver los ojos al cielo y agradecer a Dios que nos haya dado un Perú tan rico en minería no hay ningún rincón de nuestra cordillera que no encierre en sus entrañas la riqueza minera alejamos al Señor y se van descubriendo nuevas y nuevas y nuevos y cimientos tenemos que agradecerle al Señor pero al mismo tiempo tenemos que procurar que todo eso beneficie en conjunto a todos los que de una y otra manera están vinculados a la minería desde el obrero más humilde hasta los ingenieros más sabios más eficientes y yo he tenido que intervenir en un momento muy difícil en Andamina cuando se crearon problemas muy serios muy difíciles precisamente porque el mineral iba a llegar a Guarmey había que ser un nuevo puerto entonces que peligroso es que cuando hay una explotación minera se despierten falsas expectativas con buena voluntad no es que se engañe pero si no hubo un primer proyecto y van a construir una carretera a lo largo de todo el valle de Guarmey y por ahí entró una carretera buena asfaltada bien hecha porque eran camiones muy pesados todos los pueblos felices iban a tener su carretera también les dijeron que se prepararan para dar alojamiento a los obreros y a personas que trabajaría en el nuevo puerto de Guarmey y luego también que consumirían productos de la zona después ya no hay carretera sino un mineroducto pero a la gente no se le dice nada ya no hay alojamientos porque se hace un campamento ya no hay consumo de productos de la zona ni siquiera el pan porque se hace un contrato con Santa Isabel entonces naturalmente esto genera una situación muy difícil sobre todo porque cuando se le dice que ya no hay carretera sino un mineroducto entonces se alarma a toda la población especialmente los dedicados a la pesca porque decían bueno ahora el agua que trae el mineral viene con cianuro viene con ácidos va a contaminar el mar va a desaparecer la pesca gran alarma después le dicen que no que no va no va a llegar al mar sino que va a ir a una laguna que se va a hacer en la parte alta peor porque ya dijeron bueno la laguna va a tener filtraciones esos ácidos venenosos se van a filtrar Guarmey vive de la napa freática entonces nos vamos a venenar dentro de 20 años no va a haber población ya no va a haber vivos en Guarmey entonces todo eso generó un conflicto muy difícil muy violento muy violento tanto que incluso al viceministro de de energía y de de minas pues hubo un momento en que prácticamente lo tuvieron secuestrado ahí en Guarmey fue una situación muy difícil porque al principio nos explicaron que la laguna iba a ser impermeabilizada que no habría filtraciones y al contrario esa agua se beneficiaría para una irrigación que convertiría un área grande en el desierto en un área verde como es en efecto entonces que importante le digo esto porque lo importante es tener muy en cuenta a la población cercana porque la idea que tienen y creo que todos hemos tenido de siempre son esos grandes relaves ¿no? en que también se contaminan las aguas y ya los cultivos sufren las consecuencias la ganadería igual entonces ven las consecuencias negativas hay que hablar con claridad de que todo eso ha cambiado y la nueva minería del tercer milenio ya tiene es una nueva minería ya no tiene por qué contaminar no tiene por qué atentar contra la vida humana ¿no? y contra la producción agrícola todo eso hay que explicarlo y además yo les aprovecho para pedirles a ustedes que tengan en cuenta que cuando surgen esos conflictos en la población es porque también hay elementos que están en contra de la explotación minera pero ellos usan también una pedagogía muy popular a veces las minas sacan revistas muy bonitas publicaciones a todo color pero ¿por qué no sacan unas hojitas unas publicaciones sencillas que llega la gente porque esto que se opone tiene muy buenos elementos para llegar a grupos muy pequeños a veces casa por casa grupos pequeños de vecinos y entonces con sus videos y con esas hojitas les explican todo el perjuicio que va a traer la minería ¿no? y naturalmente reaccionan y por qué no se hace el contrario todo el beneficio que va a traer la minería toda la nueva tecnología que existe actualmente porque es muy importante que en cada mina y en la zona de influencia haya una buena relación con la población por eso me hubiera gustado cuando ustedes han pedido que se hable de la unión de la armonía entre ustedes es fundamental pero también con la población cercana a la explotación minera es fundamental tengamos en cuenta que si la minería y la riqueza que está en la central de la tierra es grande es esencial para el progreso en Perú hay una riqueza que es más grande que todo eso que es nuestro pueblo nuestro pueblo las personas valen más que el oro entonces tengamos ese respeto ese aprecio por la dignidad de las personas y también quisiera que todos tengamos una actitud de agradecimiento a Dios de sentirnos instrumentos porque es Dios el que ha puesto las entrañas del Perú ha puesto esa riqueza de toda clase de minerales y por eso creo que hay que pedir también al Señor que para seguir mejorando la situación de la población del Perú especialmente de los más pobres de los marginados que también ojalá este año que estamos empezando los precios de minerales suban y que beneficien a toda la población no solamente a las empresas mineras sino que como se dice vulgarmente que chorree que llegue en situaciones que creo que ustedes son un testigo mejor que yo cuando hay todo eso de escano minero que los municipios no saben aprovecharlo por qué no ayudar a sus municipios distritales provinciales a hacer su proyecto de desarrollo saber invertir ese dinero tiene eso que ser en beneficio del desarrollo humano y desarrollo económico del Perú por eso todo el progreso este y la nueva minería tiene que colaborar el desarrollo regional y nacional es decir regional me refiero comenzando por distrital provincial y la región naturalmente por eso agradezcamos a Dios este tesoro que nos ha dado de riquezas naturales agradezcamos las cualidades y los valores de nuestra gente difícilmente encontraremos personas en otros países que tengan los dones que tiene nuestro pueblo serrano para trabajar en las minas les contaba antes algunos de ustedes como cuando llegó Yerdau de Brasil a Chimbote y tomó la siderúrgica lo primero que se preocuparon fue de los obreros y de los empleados o sea lo que se llama normalmente el capital humano se preocuparon de ello valoraron y se quedaron admirados de la calidad de nuestros obreros tanto decían que quisieran tener ellos en Brasil gente como la nuestra y se han llevado también allá algunos entonces valoremos a la persona humana si es posible la explotación es gracias a los hombres si es posible el progreso de nuestra patria es gracias a los hombres valoremos entonces que por encima del valor de los minerales está el valor de las personas y que la persona sea el centro de desarrollo minero desarrollo económico y desarrollo regional Dios les va a ayudar si valoramos entonces al hombre mucho más en este ambiente que acabamos de terminar en la vida en que es el hijo de Dios que baja al cielo y se hace hombre y comparte con nosotros la vida humana pero al mismo tiempo siendo Dios baja y se hace hombre es para divinizarnos para hacernos partícipes de la vida de Dios por eso cada uno de ustedes es hija de Dios es hijo de Dios no se llaman somos hijas e hijos de Dios por eso valoremos a nuestros prójimos en esa dignidad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros nos aleva esa gran dignidad entonces que Santa Rosita patrona de ustedes nos acompañe en la Eucaristía que vamos a continuar ahora invito a los que van a hacer peticiones que pueden acercarse Jesús nos ha dicho que todo lo que pidamos apare en su nombre Él nos lo va a dar tengamos confianza en la oración en las tareas que tienen ustedes confíen en Dios recen y Dios se lo va a dar les cuento esa experiencia de mi vida hace poquito en octubre me invitaron para celebrar con los emigrantes peruanos el Señor Milagros en Italia y tuve cuatro novenas cuatro procesiones pero nos tocó en Bérgamo una semana lluvias fatal martes miércoles jueves viernes sábado lloviendo y me decían no vamos a poder salir mañana en procesión para lluvia y si rezamos no va a llover y yo conté experiencia y respuesta de Dios en nuestra oración varias experiencias rezamos y todavía el capellán de ellos un italiano me dice eso es muy ingenuo está pronosticado que va a llover mañana entonces dije él se llama Mario le dije don Mario hombre poca fe verá si rezamos mañana no llueve hemos rezado ha llovido ha llovido toda la noche ha nacido lloviendo hemos entrado a la iglesia para la misa lloviendo termina la misa y salir solo y tuvimos toda la procesión sin una gota de agua termina la procesión entramos en la iglesia y comenzó a llover eso le digo exactamente lo mismo nos pasó en Turín el domingo siguiente entonces en cambio Milagro le digo vamos a rezar le contesto a las dos experiencias y me dice no ese milagro se les arregla solo porque él no se que hace pero no va a llover mañana no rezado no llovió en toda la procesión entonces tengamos confianza tengamos confianza en la oración siempre en todo el trabajo en la vida familiar en todas situaciones de esa vida por eso por esa confianza presentemos nuestras súplicas y peticiones que han preparado ustedes mismos te pedimos por el progreso de nuestra patria que Dios ilumine a nuestros gobernantes para que continuemos por la senda del crecimiento económico que la justicia el bienestar social incluyendo las oportunidades de trabajo el acceso a la salud y la educación se amplíen para todos los peruanos que cada peruano tenga la oportunidad de crecer él y su familia roguemos al señor te lo pedimos señor te pedimos protección para todos los ingenieros del Perú en especial por los ingenieros de minas que sean bendecidos cada uno en su desarrollo personal profesional su salud y el bienestar de sus familias roguemos al señor te lo pedimos señor te pedimos por nuestra institución el colegio de ingenieros consejo departamental de departamental Lima por el capítulo de ingenieros de minas para que puedan integrar a todos los ingenieros de minas contribuyendo el desarrollo sostenido del país mediante una minería responsable roguemos al señor lo pedimos señor y damos también para que se eviten accidentes en las minas que nos dejamos incrementar que se pierdan vidas a veces por diversas situaciones que se presentan en la plantación minera oremos también por los ingenieros por los ingenieros por el personal quien sea entre nosotros Dios los llama a su lado oremos para que gocen del premio eterno roguemos al señor y todo eso te lo pedimos a ti padre bueno por intercesión de la virgen maría nuestra madre y en nombre de jesús tu hijo que vive y reina por los siglos de los siglos yo voy a pedir por favor que los que van a comulgar levanten la mano para poner las hostias que hagan falta bendito sea señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y el trabajo del hombre que recibimos en tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida bendito sea señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y el trabajo del hombre que recibimos en tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación oremos queridos hermanos y hermanas para que ese sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios padre todopoderoso te ofrecemos señor ese sacrificio y el avance en acción de gracias por los dones que nos has concedido en minería ayúdenos a reconocer que es dadiva tuya lo que hemos recibido sin merecerlo por Jesucristo nuestro señor el señor esté con todos ustedes levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro Dios en verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte Padre Santo porque tú eres el único Dios vivo y verdadero que existes desde siempre y vives para siempre luz sobre toda luz porque tú solo eres bueno y fuente de vida hiciste todas las cosas para colomar a tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria por eso innumerables ángeles en tu presencia contemplando la gloria de tu rostro te sirven siempre y te glorifican sin cesar y con ellos también nosotros lleno de alegría y por nuestra bola de más criaturas te aclamamos diciendo Santo 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 es el Señor Dios del Universo llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito que viene en el nombre del Señor osana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan en sus santas y venerables manos y dando gracias te bendijo lo pasó a sus discípulos diciendo tomá y coméd todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía y obtenemos aquí a Jesús que nos dijo mi cuerpo es verdadera comida y obtenemos en la hostia consagrada como pan de vida mi sangre es verdadera bebida y la tenemos en el cáliz como bebida salvación aquí está Jesús y este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar la hora memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa benedicto 16 conmigo indigno siervo tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros seres queridos de todos los que vinculados a la minería ya no están entre nosotros Dios los se llama a su lado lo mismo de nuestros familiares de seres queridos amigos para que estén gozando ya con Dios de premio eterno y se cumple en ellos lo que Jesús dijo me voy a prepararles un lugar cuando lo tenga listo vendré a buscarles para que estén donde yo estoy y participe de mi gloria por eso te pedimos Padre que todos nuestros seres queridos que hayan fallecido estén gozando del premio eterno y tengo misericordia de todos nosotros de todos los miembros de ingeniería de minas y así con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles Santa Rosa Lima nuestra patrona y cuando y cuando vieran tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén lleno de alegría por ser hijos de Dios oremos como Jesús nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer a tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor hermanos dense el saludo de paz este es Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso son llamados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme antífona la comunión te doy gracias Señor de todo corazón porque cuando te invoqué me escuchaste oremos Señor el sacramento de tu Hijo que nosotros hemos presentado como acción de gracias tú nos lo has devuelto como alimento espiritual concédenos que fortalecidos ahora con el don eucarístico te sirvamos cada día con mayor entrega y así nos dispongamos a recibir nuevos favores viviendo todos como hijos e hijas tuyos siempre con el vínculo del amor por Jesucristo nuestro Señor que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes sobre todo el personal de minería y sobre sus familias Amén hemos llevado nuestra Eucaristía deseo que toda la semana como era programado sea un éxito no solamente para enriquecerse en nuevos conocimientos sino también para unirse más como una gran familia minera podemos ir en paso porque ustedes permanecer acá no porque no se van Amén y caballeros les agradecemos nuevamente por su presencia a todos ustedes y agradecemos por supuesto a Monseñor Bambarén quien nos ha oficiado la misa de acción de gracias agradecemos por haber estado presente en el inicio de esta celebración de la semana del ingeniero de Minas 2011 y continuando con nuestro programa vamos a recibir a las autoridades que nos honran con su presencia quienes formarán parte de la mesa de honor recibimos al ingeniero Fernando Gala vice ministro de Minas y paz president periodo 2008-2009 recibimos también al ingeniero Francisco Aramayo Pinazo decano del consejo departamental de Lima del colegio de ingenieros del Perú recibimos al ingeniero Alberto Brocos Gutiérrez presidente del capítulo de ingeniería de Minas del consejo departamental de Lima del colegio de ingenieros de Perú recibimos al ingeniero Marco Herrera Ramírez quien nos acompaña en su carácter de expositor y en unos momentos más estará con nosotros el ingeniero Carlos Santacuz Pentezú quien también formará parte del programa del día de hoy recordamos que esta celebración de la semana del ingeniero de Minas 2011 está organizada por el capítulo de ingenieros de Minas del consejo departamental de Lima del colegio de ingenieros del Perú queremos pedirle por favor a todos ustedes mantener los teléfonos móviles apagados o en modo vibrador dentro de la sala y durante las exposiciones y diversos momentos especiales que tendremos en esta primera jornada y hablando de esta primera jornada vamos a cederle la palabra en primer término al presidente del capítulo de ingeniería de Minas del consejo departamental de Lima del colegio de ingenieros de Perú el ingeniero Alberto Procos Gutiérrez bienvenido ingeniero Francisco Aramayo decano del consejo departamental de Lima del CIL ingeniero Fernando Gala viceministro de Minas y paz presidente del capítulo de Minas expresidentes del capítulo de Minas distinguidos conferencistas colegas mineros señoras y señores a nombre de la junta directiva que presido es muy grato dirigirme a ustedes primero agradecer a Dios por permitirnos estar presentes el día de hoy y también como ingenieros de Minas ser protagonistas en la contribución del crecimiento sostenido de nuestro país a fin de poder lograr la ansiada inclusión social permítanme agradecer en esta oportunidad a mi esposa Carolina a mis hijas Patty Jessica y Carito por el apoyo que siempre recibo de ellas para poder cumplir con mis objetivos profesionales e institucionales un agradecimiento muy especial a todos los miembros de la junta directiva del capítulo de Minas por el desprendimiento demostrado para poder cumplir con nuestro programa de acción y con una visión clara como capítulo de Minas de contribuir a la formación integral de nuestros ingenieros de Minas a fin de que puedan ejercer en forma responsable nuestra noble profesión de ingenieros de Minas para poder lograr el desarrollo sostenido de nuestra minería y país en general nuestra visión está enmarcada en lograr un capítulo moderno sólido y eficiente con un plan de acción a mediano plazo para que las siguientes directivas continúen con su ejecución bajo un concepto empresarial en un mundo competitivo y globalizado mirando con optimismo al futuro y contribuyendo de una manera descentralizada siempre apoyando a nuestra minería responsable nuestra directiva tiene un año al frente del capítulo y con toda modestia nos sentimos muy satisfechos por el trabajo realizado que nos ha permitido mantenernos a la vanguardia dentro de la sede Lima necesitamos seguir contando con la colaboración de todos los ingenieros de minas del país ya que estamos convencidos que para lograr el éxito es necesaria la integración de todos nosotros así como innovar y reinventarnos constantemente convocaremos a los especialistas de nuestra minería que actualmente ocupan cargos en las diferentes empresas mineras contribuyendo directamente con esta minería responsable a fin de que con sus sugerencias y opiniones podamos sumar esfuerzos y trabajar en forma coordinada permítame también agradecer al personal administrativo de nuestro capítulo Carlos Ana María Luisa y Diego quienes siempre están a la orden de nuestros ingenieros de minas y apoyando en todas las actividades que organizamos también quisiera mencionar a Hilda por su acostumbrada colaboración el próximo viernes ampliaré en detalles con relación a nuestro plan de acción para el año 2011 en esta oportunidad me permito hacer un resumen sobre nuestras actividades realizadas en el año 2010 siendo nuestra actividad principal como capítulo de minas la organización del congreso de los congresos de minería en esta oportunidad hemos contribuido a la organización del octavo congreso de minería asumiendo diferentes comisiones lográndose el éxito esperado el presidente del octavo congreso ingeniero Isaac Ríos presentará el día de mañana las conclusiones respectivas y también tendremos el gusto de escuchar al presidente del octavo congreso nacional de minería ingeniero Gustavo Lullo quien votará como es con la con el apoyo que le brindará la junta directiva en ejercicio como es de su conocimiento con expositores de primera calidad hemos tenido nuestro programa CADMIN con cursos de actualización en minería y estamos también finalizando nuestra segunda inflamatura de gerencia estratégica en minería la cual la hemos organizado con la Pontificia Universidad Católica del Perú tenemos que recordar que tuvimos una mesa redonda sobre un tema vigente que es formalización de la minería informal clave para trabajar con tecnología limpia estas conclusiones fueron alcanzadas a las autoridades competentes últimamente hemos lanzado un coloquio sobre temas de actualidad siendo el primero respecto al reglamento de seguridad ocupacional en minería el decreto supremo 055 en esa oportunidad nos acompañaron destacados especialistas que permitieron aclarar este reglamento y se llegaron a conclusiones muy importantes las cuales también fueron transmitidas y entregadas a las autoridades competentes no debo dejar de mencionar que con este coloquio iniciamos una descentralización real y directa ya que fue transmitido en vivo y en directo vía el canal de televisión por internet del siglo también en esta oportunidad nuestra semana el ingeniero de minas se está transmitiendo en vivo y en directo por lo que me permito expresar mi cordial saludo a nombre de la directiva a todos los ingenieros que nos están sintonizando a lo largo del país nuestra revista el ingeniero de minas va mejorando en cada edición agradecemos al ingeniero Marcelo Santillana y a todo el equipo de la revista por ese apoyo brindado hemos también colaborado en la organización de seminarios en universidades en provincias y es importante resaltar que diariamente estamos publicando nuestro boletín de noticias el cual se está enviando a todos los ingenieros de minas y personas involucradas en nuestra actividad con las últimas noticias de actualidad precios de metales y también tenemos una bolsa de trabajo para los ingenieros de minas donde una persona del capítulo se encuentra coordinando y apoyando constantemente al respecto solamente como un adelanto en las actividades de este año 2011 es mencionarles que con la embajada de Canadá estamos organizando una misión técnica de ingenieros de minas al Canadá y se contactará con empresas mineras productivas de ese país para realizar visitas técnicas así como también a instituciones y fabricantes esperamos contar en esta misión con ingenieros de minas especialistas para que también puedan transmitir e intercambiar las experiencias y mostrar lo que hacemos en el país me permito reflexionar en algo que todos sabemos y es que tenemos 41 mil millones de dólares en inversión estimada de proyectos mineros en diferentes fases de desarrollo el Perú el Perú tiene una ventaja comparativa respecto a otros países referentes y es por eso que deberíamos pregonar que el crecimiento económico del Perú se debe principalmente al aporte de la minería responsable el cual crea una base de riqueza para impulsar otras industrias debemos aprovechar esta oportunidad para mejorar sustancialmente la educación es responsabilidad de las autoridades de nuestro gobierno el invertir adecuadamente principalmente en educación e infraestructura debemos ser claros que la ventaja competitiva de nuestro país lo lograríamos si usamos los diferentes mecanismos transmitiendo la visión de que promoviendo la inversión minera es posible acelerar la reducción de la pobreza y elevar la productividad de nuestro Perú profundo el auge de los commodities eleva la demanda de la mano de obra en minería en todo el mundo y se advierte escasez de mano de obra y podría desacelerar el crecimiento y aumentar los costos hemos leído comentarios de expertos en el tema que hay escasez de talentos en la ingeniería servicio técnico construcción y mantenimiento la situación podría tener un impacto inverso en el costo y el tiempo de proyectos en desarrollo y el costo y la eficiencia de operaciones existientes se va a incrementar las empresas innovadoras a nivel mundial están acelerando los esfuerzos en automatización de las operaciones con la consiguiente operación de algunos equipos que trabajen en forma automática al corto plazo se sufre este problema por un aumento de costos pero a largo plazo los costos pueden disminuir a medida que la automatización sea una realidad completa y con la consiguiente disminución a veces de la mano de obra todas estas acciones se van tomando por la demanda de China India y otros países en vías de desarrollo los cuales siguen creciendo existen muchas opiniones al respecto a nivel mundial pero situándonos en nuestra realidad es imprescindible que el gobierno empresas mineras universidades e instituciones como nuestro capítulo y la sede Lima actuemos en forma responsable para contribuir a un cambio es urgente tomar en serio la educación la ciencia y la tecnología una de las principales ventajas de una buena educación está en la calidad de los profesores la importancia que se le dé a la educación es contundente para el desarrollo sostenido en nuestro país comprometámonos en actuar apoyando a que en forma descentralizada se formen ingenieros de minas de excelencia con calidad de exportación existe la infraestructura en algunas universidades en provincias y también tenemos algo importante que es el factor humano y que hoy día lo comentaba el sacerdote jóvenes con ansias de ser bien formados y puedan tener las oportunidades de poder crecer profesionalmente reinventándose a la actividad laboral que han estudiado no se puede cambiar la universidad desde afuera sino desde adentro uno tiene que involucrarse este es un tema muy complejo pero vital para nuestra economía y país revirtamos esta estadística que egresan 600 de las facultades de ingeniería de minas del país y solo 50 se colocan hoy hemos iniciado nuestra semana de ingenieros de minas del 2011 con nuestra tradicional visa de acción de gracias para pedir a nuestro creador la protección de todas nuestras familias colegas y trabajadores mineros quienes día a día laboran en diferentes minas subterráneas y a cielo abierto con el riesgo que esto conlleva y todos lo conocemos también pedir a Dios que ilumine a nuestros gobernantes en tomar las decisiones adecuadas y a nosotros en tomar las mejores decisiones para el crecimiento y fortalecimiento de nuestra institución y entorno laboral con mucha dedicación hemos preparado un programa por nuestra semana el ingeniero de minas y estamos seguros a que contribuirá a que conozcamos más a nuestro sector el día de hoy tenemos la exposición del ingeniero Santa Cruz de minas Conga y el ingeniero Villacorta de perdón ingeniero Herrera de Angloamericana para que puedan dar sus conferencias sobre aportes y oportunidades de desarrollo de nuestro país en lo que se refieren a estos proyectos tan importantes también el día de mañana tendremos las conferencias magistrales del señor Frank Tuedal vicepresidente de Mitsui quien es una autoridad en el tema de los precios de los metales y nos hablará sobre las perspectivas económicas al respecto luego tendremos a los ingenieros Raúl Benavides y Jorge Olivera quienes compartirán sobre la zanja un tema que no podríamos dejar de tocar y estoy seguro permitirá que sigamos reflexionando sobre el tema de educación en las futuras inversiones se dará el día miércoles como es tradicional a cargo del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y expondrán los ingenieros José Vizquebra y Alfredo Vaso de Buenaventura ingenieros así como el ingeniero Antonio Samaniego gerente general de Llanakígua también le brindaremos un homenaje póstumo a nuestro colega y amigo el ingeniero Sim Aníbal Campos suelo como es tradicional se colgará el clásico el ingeniero de minas en el hipódromo el día jueves y se brindará un almuerzo de homenaje a nuestros ingenieros de minas que cumplen 50 años de vida profesional el día central entregaremos las medallas y diplomas a los ingenieros que cumplen bodas de oro y plata por su entrega y contribución al desarrollo de nuestra minería toda esa entrega y contribución es parte de lo que actualmente se está cosechando y se está desarrollando tendremos un espectáculo musical bailable para compartir con nuestras distinguidas esposas y familia minera y para cerrar nuestra semana tenemos también nuestro festival deportivo entre las empresas vinculadas a nuestro sector gracias nuevamente por acompañarnos por apoyarnos su presencia nos revitaliza para continuar trabajando por nuestro querido capítulo de ingenieros de minas la sede de Lima el CIP y nuestro país gracias agradecemos al ingeniero Alberto Brocos Gutiérrez por sus palabras agradecemos también la presencia del ingeniero Carlos Santa Cruz Bendezú que ya nos acompaña en la mesa le damos la bienvenida y a continuación y siguiendo con nuestro programa procederemos a la revelación del retrato del Paz President periodo 2008-2009 el ingeniero Fernando Gala Sol de Villa a quien invitamos a ponerse de pie junto al ingeniero Alberto Brocos Gutiérrez ambos procederán a la revelación del retrato como es tradición también del Paz President en este caso del periodo 2008-2009 ha quedado de velado el retrato entonces otro retrato más de un Paz President que forma parte del capítulo de ingenieros de minas del consejo departamental de Lima del colegio de ingenieros del Perú renovamos el aplauso entonces para el ingeniero Fernando Gala Sol de Villa vice ministro de minas y en este caso en su carácter de Paz President agradeciendo por su presencia también en esta celebración tan especial de la semana del ingeniero de minas continuaremos entonces con nuestro programa en este momento pasaremos a la inauguración oficial de esta semana del ingeniero de minas a cargo del decano del consejo departamental de Lima del colegio de ingenieros del Perú bienvenido ingeniero Francisco Aramayo Pinazo muy buenas noches señor ingeniero Fernando Gala viceministro de minas del ministerio de energía y minas señor ingeniero Alberto Brocos presidente del capítulo de ingeniero de minas del consejo departamental de lima del cip señores pas presidentes del capítulo de ingeniería de minas señores miembros de la directiva del capítulo de minas señora ingeniera Amelia Alcedo directora tesorera del consejo departamental de lima del cip queridos amigos señoras y señores con gran regocijo asisto esta noche a la celebración de la semana del ingeniero de minas profesional que tiene a su cargo una de las actividades que genera mayor riqueza en el país y a su vez aporta el desarrollo de importante infraestructura en diversos lugares de la república incluso en las zonas más remotas por lo que sin su ayuda el progreso y la reducción de la pobreza serían mucho más difíciles de alcanzar en el Perú la minería representa el 60% del total de nuestras exportaciones el país se ha convertido en el primer productor de plata y teluro del mundo el segundo de cobre y zinc el tercero en estaño y el sexto en oro como dijo recientemente en una entrevista periodística el gran ingeniero de minas Alberto Benavides de la Quintana aclarando un tema central referido a que el Perú solo se exporta mineral señaló el 95% del oro se exporta en barras ya refinadas para hacer joyería o para venderlo como activo de refugio con lo que se agrega valor por tanto la realidad es que se produce y se exporta lo que el mundo está demandando aceleró en este momento histórico del siglo XXI los países se esfuerzan por lograr mayores niveles de competitividad y es precisamente la inversión en exploración minera un determinante clave para asegurar dicha condición sabemos que la producción minera de hoy depende de la exploración hecha en el pasado en el país tenemos unos 20 millones de hectáreas dedicadas a la actividad minera entre exploración y explotación lo que representa alrededor de un 15% del territorio nacional sin embargo los análisis geológicos señalan que habría por lo menos 60 millones de hectáreas con algún tipo de potencial minero en el Perú a nivel mundial y a nivel latinoamericano el Perú es atractivo para la inversión en minería aunque hay varios factores que deben corregirse un importante estudio de Herens señaló que durante el 2009 el Perú alcanzó un sitial expectante en exploración minera que lo ubicó en el primer lugar en América Latina y en el tercer lugar a nivel mundial como destino de inversión en exploración minera en el mundo nuestra ubicación como país es después de Canadá y Australia este hecho es relevante considerando que ambos son países continente durante el 2009 el Perú atrajo 512 millones de dólares de inversión siendo este el segundo monto de inversión anual en exploración más alto de la historia del país la conocida encuesta Fraser que mide la percepción que tienen los inversionistas y expertos sobre el atractivo de un país y que se fija sobre la base de 13 variables tales como infraestructura regulación ambiental seguridad estabilidad política capital humano entre otros arrojó que es necesario mejorar las políticas mineras peruanas en cambio estamos muy bien en el indicador de atractivo geológico en términos generales si bien el Perú ha crecido notablemente en los últimos años el PBI minero lo ha superado un registro del 2009 señaló que mientras que el PBI nacional aumentó 135% en los últimos 15 años el PBI minero lo hizo en 260% la minería aportó en el 2008 unos 6.868 millones de soles que equivale a 2.400 millones de dólares en impuestos a la renta de los cuales el 50% se transfiere a través del canon minero a las regiones y localidades donde se realizan sus actividades la minería destinó alrededor de 240 millones de dólares en proyectos de desarrollo sostenible además de haber comprometido 2.500 millones de soles unos 880 millones de dólares en aportes voluntarios esto en el 2006 probablemente tendríamos mucho más indicadores que citar y seguro que se harán en el curso de las conferencias y otras intervenciones de especialistas que se darán cita en esta semana de celebraciones ello permitirá tomar el pulso a la actividad y definir nuevas acciones para el avance del sector con el aporte decidido de los ingenieros de minas del Colegio de Ingenieros del Perú aquí presentes no obstante no podemos ignorar que hay aspectos que necesitan corregirse entre ellos planificar el uso sostenible del territorio mejorar las políticas públicas para asegurar mayores inversiones y que a su vez garanticen la protección y bienestar de las comunidades que son asientos mineros con lo cual se evitarán conflictos sociales que frenan cualquier buena intención de mayor desarrollo en este mismo contexto es necesaria una mayor presencia del Estado en aquellos lugares remotos que necesitan obras de desarrollo y que la minería está cumpliendo por realizarlas también asegurar una mejor inversión del canon minero por parte de los gobiernos regionales al interior de la actividad empresarial y ocupacional se requiere fortalecer los aspectos de seguridad minera incluir alta tecnología para garantizar capacidad de respuesta ante cualquier sinestralidad o accidente como el que ocurrió en la mina San José de Chile cumpliendo ello podremos decir que en nuestro país se practica una minería responsable con el medio ambiente con las comunidades y con los aspectos de seguridad finalmente otro punto importante es el de la formación de recursos humanos las autoridades competentes del sector público y privado tienen que reconocer que el crecimiento de la inversión unos 41 mil millones de dólares en nuevos proyectos ha provocado exigencias que deberán ser satisfechas para estar a la altura de un crecimiento tan importante en este contexto un reto es contar con personal calificado y competitivo quiero felicitar al capítulo de minas por haber tenido el convenio con la Universidad Católica del Perú para realizar el diplomado de gestión estratégica como bien lo dijo su señor presidente el ingeniero Brocos también se estima que en el periodo 2011 a 2020 se estarán necesitando unos 40 mil trabajadores en el sector minero a ello hay que sumar otros cálculos como el efectuado por el Ministerio de Educación de Australia que prevé un déficit de algo más de 15 mil trabajadores y que es muy probable que los demanden de países de zona andina entre ellos del Perú en conclusión colegas la posición del sector minero es muy expectante gracias al trabajo empresarial y profesional de los ingenieros de minas debo felicitar a cada uno de ustedes por todo lo realizado y porque el país confía plenamente en el importante rol que jugarán en esta nueva década con gratulaciones en este aniversario al señor presidente del capítulo el ingeniero Luis Alberto Brocos a su junta directivas y les renuevo el compromiso del consejo departamental de apoyarlos activamente en las iniciativas que les tocará desarrollar como capítulo y como profesionales individuales asimismo quiero felicitarlos por el éxito alcanzado obtenido durante el octavo congreso nacional de minería que se realizó en la ciudad de Trujillo que fue presidido por el ingeniero Isaac Ríos y fue de brillante eficiencia y estamos seguros que igualmente va a ser el noveno congreso que lo presidirá nuestro vice decano el ingeniero Gustavo Lullo y con este ánimo entregarles una distinción como reconocimiento expresándoles nuestro deseo que lo haga extensivo a los colegas y personal que participaron en la organización y desarrollo de importantes certamen pues me permito declarar inaugurada la semana del ingeniero de minas 2011 viva la especialidad de ingeniería de minas que hace el consejo departamental del CIP pregamos un aplauso entonces el ingeniero Francisco Aramelo de marzo como decano del consejo departamental de lima le está haciendo entrega de un presente al ingeniero Brocos Gutiérrez como presidente del capítulo de ingeniería de minas del consejo departamental de lima del colegio de ingenieros del perú damas y caballeros continuaremos entonces con esta celebración en la primera jornada y lo que nos anuncia el programa es la conferencia aportes y oportunidades de desarrollo en proyectos tendremos dos expositores en primer término expondrá el ingeniero Carlos Santa Cruz Bendezú el ingeniero Carlos Santa Cruz Bendezú es ingeniero de minas de la Pontificia Universidad Católica del Perú en el año 1980 ingresa en la compañía de minas Buenaventura con el cargo de asistente del jefe de sección donde desarrolló labores de la unidad minera de Julcani en el año 1982 se retira para dedicarse a la docencia en la Universidad Católica donde permanece hasta el año 1983 en el año 1986 obtiene la maestría en ingeniería de minas de la Michigan Technological University en Estados Unidos posteriormente obtiene el doctorado en ingeniería de minas y la maestría en ingeniería industrial en la Pennsylvania State University a su retorno al Perú asume el cargo de director de la de minería para Buenaventura Ingenieros en el año 1992 inicia servicios en Newmont Perú Lémeret como gerente de operaciones de minería Yanacocha una de las operaciones mineras de oro más exitosas y rentables a nivel mundial por mérito propio y gracias a una exitosa carrera en Yanacocha asume los cargos de subgerente general entre 1995 y 1997 y gerente general entre 1997 y 2001 posteriormente es nombrado vicepresidente de operaciones Perú y luego director gerente para Newmont en Sudamérica en 2002 cargo que ocupa exitosamente hasta el día de hoy paralelamente ha seguido el programa de alta dirección de la Universidad de Piura y el programa avanzado de gerencia de la Universidad de Harvard adicionalmente el ingeniero Santa Cruz es presidente del consejo directivo de la asociación Los Andes de Cajamarca presidente de la comisión técnica de coordinación del programa minero de solidaridad con el pueblo de Cajamarca vicepresidente de la sociedad nacional de minería petróleo y energía y presidente del comité sectorial minero damas y caballeros recibamos con un caluroso aplauso entonces al ingeniero Santa Cruz señor decano ingeniero decano del departamental del colegio de ingenieros señor presidente del capítulo de ingenieros de minas señor viceministro estimado Marco amigos todos señores ingenieros es para mi una gran satisfacción estar con ustedes esta noche y agradezco al comité organizador durante la semana de celebración de nuestra semana de ingenieros de minas de darme la oportunidad de iniciar esta serie de presentaciones en esta semana de celebración el tema me van a disculpar el tema que figura en el programa se circunscribe única y exclusivamente al proyecto Oconga y valgan verdades debo confesar de que he cometido el error al preparar la presentación porque no solo me circunscribí al tema del proyecto Oconga sino que por el contrario pensé que un poco el enfoque era algo diferente y me tomé la libertad de hablar un poco en general de los proyectos mineros y de que nos deparan los proyectos mineros para el futuro del país sin embargo estoy totalmente abierto para conversar y poder también debatir sobre intercambiar puntos de vista sobre el proyecto Oconga en particular y sin mayores preámbulos sabiendo de que tenemos un programa importante esta noche quisiera pasar a la presentación que tiene que ver básicamente con los retos que vamos a enfrentar como país no solo como proyecto Oconga sino como país como sector para poder enfrentar exitosamente el portafolio de proyectos que tenemos al frente en pocas oportunidades de la historia de nuestro país creo que estamos enfrentando hoy día una oportunidad singular sin precedentes que de alguna u otra manera viene viene motivada por la demanda de los commodities pero por otro por otro lado es coincidente con un proceso de crecimiento de desarrollo que venimos experimentando en el país durante los últimos 15 años y bueno es en esa coyuntura donde como ya se mencionó anteriormente tenemos una cartera de proyectos del orden de los 40 mil millones y quizás nos quedamos cortos si valorizamos los proyectos a los costos actuales los 40 mil millones quedan cortos no nos olvidemos que en la década del 90 probablemente no llegamos a superar los 5 mil millones o 6 mil millones de inversión los mega proyectos de inversión llegan con Antamina en el año 2000 en el orden de los 2 mil millones un poco menos de los 2 mil millones de dólares de inversión pero es ahí un punto de inflexión donde comenzamos a incrementar la capacidad o el crecimiento de inversión y vamos a ver en algunas láminas posteriores entonces frente a esta coyuntura es donde yo quería hacer algunas reflexiones con ustedes y obviamente también conversar sobre el proyecto Conga si pasamos a la bueno yo soy el que debo pasar vamos con la primera en las estadísticas que vemos y registrado en el Ministerio de Energía y Minas vemos que tenemos aproximadamente entre 39 o 40 proyectos mineros que podrían representar alrededor de 42 mil millones de dólares en los próximos 10 años eso no lo hemos experimentado nunca en la historia del Perú si hoy día revalorizamos las cifras probablemente llegamos a lo fácilmente a los 50 mil millones de dólares si algunos megaproyectos son actualizados a los valores actuales en la próxima lámina podemos ver más o menos la pirámide de proyectos donde los podríamos catalogar como aquellos proyectos que están todavía en etapa de exploración proyectos que están con estudios de impacto ambiental presentados o en evaluación con proyectos con estudios de impacto ambiental aprobados que ya están en una etapa avanzada y las ampliaciones que ya muchas de ellas que ya están prácticamente en marcha 10 ampliaciones que están valorizadas aproximadamente en 5 mil millones de dólares 10 proyectos con estudios de impacto ambiental aprobados en el orden de 12 mil millones de dólares 2 con EIA con estudios de impacto ambiental en evaluación aproximadamente si sumamos todos los proyectos que están en esa etapa podríamos llegar fácilmente a los 5 mil y 20 proyectos que están todavía en etapas iniciales donde hay que hacer más exploración donde estamos a nivel de prefactibilidad que suman aproximadamente 20 mil millones de dólares bueno esta es una situación singular definitivamente no hemos tenido una situación parecida en la historia del país y es una oportunidad que no debemos de dejar pasar debemos de concretar y el reto es que hacemos para concretar esta oportunidad de inversión de los 40 mil millones donde estamos involucrados no solo el Estado sino estamos el sector privado y estamos todos los que conformamos las organizaciones que constituyen la sociedad la sociedad peruana esto significa que cerca de la mitad esa pirámide que hemos mostrado significa que la mitad del valor de las inversiones previstas prácticamente el orden de los 17 mil millones podrían ejecutarse ejecutarse casi con certeza es decir proyectos que ya están caminando proyectos que ya están prácticamente a puertas de ejecución algunos ya en ejecución y otros que ya están caminando y dentro de estos obviamente también están muchas ampliaciones tenemos también podríamos concluir que es probable pero en modo alguno seguro que los proyectos con estudios de impacto ambiental en evaluación y que representan una inversión de 5 mil millones de dólares también deberían materializarse en los primeros años en los próximos 5 años concretamente y el reto que tenemos son los siguientes 20 mil millones de dólares los proyectos de inversión que están en fase de exploración avanzada donde decir si ya con 20 mil digamos el sistema o la correa de transmisión que mueve estos proyectos es decir toda nuestra capacidad como país para poder absorber esta inversión ya tiene problemas es decir para los siguientes 20 mil que tenemos en esta década vamos a tener una congestión en todos los niveles en todos los espacios y la capacidad de poder digamos concretar esto va a ser sometida a un exceso de demanda nuestras capacidades como país como institucionalidad en fin como oferta técnica la oferta de construcción en fin todos los sectores la capacidad de procesar los permisos en fin la capacidad de conseguir la aceptación social porque todo esto va a generar un impacto tremendo en las áreas donde se van a llevar a cabo los proyectos todo va a ser sometido a un estrés sumamente elevado que no hemos experimentado en el pasado y que vamos a tener que manejar de manera diferente y de manera acertada y eso es un gran reto gracias a Dios que lo tenemos es un reto pero tenemos que enfrentarlo con eficiencia para poder concretar este objetivo que debe ser un objetivo nacional hay que notar que algunos proyectos presentan algunos proyectos que están todavía en etapa incipientes presentan realidades diferentes por ejemplo podemos comentar el proyecto Chaquicocha en la zona de Llanacocha que está dentro de la de la zona donde ya se está operando es un proyecto que posiblemente termine siendo una mina subterránea la primera mina subterránea en el distrito minero Llanacocha por allá por el 2016 2017 es un proyecto que no necesitaría digamos acceso a tierra adicional que prácticamente el desarrollo y la construcción de este proyecto sería ya dentro de la zona que tiene ya permisos obviamente hay que sacar los permisos y los estudios de impacto ambiental pero dentro de la zona ya de operaciones actual este proyecto no vemos mayor complicación para su viabilidad y para su concreción pero si hablamos por ejemplo del proyecto Río Blanco bueno más de uno de nosotros pondría unos signos interrogantes frente a ese proyecto ¿qué hacemos para concretar eso? y eso debe estar en nuestra agenda y debe estar en nuestra preocupación como sector la probabilidad de que un proyecto de los que están en exploración avanzada se materialice va a depender mucho del trabajo de las empresas de las empresas del sector privado al formular y difundir el proyecto pero sobre todo del trabajo coordinado de las autoridades nacionales regionales y locales es fundamental que haya una gran coordinación y alineamiento a nivel de todo el aparato del Estado para poder viabilizar esto con celeridad y en esta misma línea hay que resaltar que es fundamental que haya observación a las regulaciones a la ley a la legislación nacional el respeto de las competencias de las autoridades nacionales regionales y locales es esencial para que los proyectos de inversión se conviertan en realidad si vemos las inversiones mineras como han ido evolucionando en el tiempo vemos que han ido creciendo de manera casi exponencial y hacia el 2000 al 2010 tenemos pues ya más o menos 3000 millones entre 3000 y 4000 millones de dólares pero en los próximos años si mantenemos si dentro de los próximos años tenemos un portafolio a concretar del orden de los 40 mil millones de dólares quizás un poco más estamos hablando de que vamos a tener un un volumen de inversión del orden de los 4000 a 5000 millones todos los años imagínense dos antaminas todos los años ese es el ritmo al que el país tiene que responder y esa es la demanda que tenemos que enfrentar todos los peruanos para poder llevar adelante este portafolio y hacia el 2020 concretar con todos los beneficios y con todos los dolores de cabeza que vamos a tener a lo largo de esta ruta pero hacia el 2020 sin lugar a duda habremos logrado triplicar por lo menos la producción de cobre que tenemos hoy y eso nos pone únicamente a la mitad de la producción de cobre de Chile hacia el 2020 si concretamos todos los proyectos de cobre que tenemos en el portafolio hoy día dentro de los 40 mil millones en la cartera que tenemos como país entonces hay un gran camino y hay un gran reto por delante pero en buena hora que tenemos ese reto y estamos todavía a tiempo para tomar las medidas necesarias para que 10 años estemos en esta misma sala reunidos celebrando de haber concretado justamente la construcción y la materialización de estos proyectos que tenemos hoy día si vemos el siguiente cuadro ahí vemos la magnitud de las inversiones que se ejecutan digamos que se ejecutarían en la a lo largo de la década pues podría llegar a representar el 5% de la inversión minera mundial y esto nos convertiría obviamente en un país privilegiado privilegiado con por ciento del total de la inversión minera mundial en el pasado como vemos en el gráfico el Perú ha llegado a representar el 2% de la inversión minera mundial hoy día tenemos la posibilidad de pasar al 5% de lograr atraer el 5% y si vemos el siguiente cuadro ahí podemos apreciar también de que la concreción de este portafolio nos podría permitir llegar a alcanzar el 5% de la producción minera mundial es decir celebraríamos el bicentenario de la independencia con el 5% de la producción minera mundial y ojo tengamos en cuenta de que nosotros no tenemos producciones significativas de carbón ni de hierro que son son elementos importantes o componentes importantes dentro de la producción minera mundial dicho sea de paso creo que debemos de darle más atención al hierro el hierro es importantísimo es muy importante para el crecimiento y el desarrollo de economías como la india y china y todo el desarrollo del hemisferio sur entonces al hierro hay que prestarle mucha atención y hay que mirar eso con una perspectiva estratégica si vemos el pasamos al siguiente el gran desafío es la puesta en marcha pues de estas inversiones requiere que las empresas trabajemos los proyectos con mayor diligencia en especial en el diseño y en los estudios de impacto ambiental y que logremos comunicar a la población del entorno de la región y a todo el país que es lo que estamos haciendo y como lo estamos haciendo también es fundamental que nuestro gobierno sea cada vez más eficiente en los procesos de evaluación de los estudios de impacto ambiental y que se coordinen las acciones a través de toda la cadena digamos de mando del gobierno desde el gobierno central hasta los gobiernos locales para poder lograr digamos esta comunicación que es importante sobre qué es lo que estamos haciendo con la agenda minera y cómo vamos a llevar adelante la concreción de estos proyectos hoy día todos somos conscientes de los esfuerzos que está haciendo nuestra administración para procesar toda la avalancha de permisos que hay ya con la demanda actual pero lo que se nos viene de manera sostenida en los próximos años es mucho más de lo que estamos enfrentando hoy día entonces o por lo menos de manera sostenida todos los años el mismo ritmo de trabajo que ya estamos comenzando a experimentar y esto que todavía muchos de los proyectos no están en ejecución ¿qué debemos de hacer las empresas? las empresas tenemos que explicar a las autoridades locales regionales el proyecto minero el estudio de impacto ambiental presentando para su evaluación que se ha presentado para su evaluación a las autoridades debemos informar a la población rural y urbana cuáles son las características del proyecto cómo se va a impactar aquello que es preocupación de la comunidad y cómo se va a mitigar cómo se va a subsanar en fin para que no haya pues las tensiones que venimos que vemos que se están generando y que se están ocurriendo ya en el campo y que en muchos casos se están retrasando los proyectos asimismo las empresas debemos estar dispuestas a considerar las sugerencias de las autoridades regionales locales de gobierno central de la población y de su entorno en relación al diseño del proyecto y los alcances del estudio de impacto ambiental es decir tenemos que comunicar socializar discutir ampliamente con la comunidad y con las autoridades los estudios de impacto ambiental y hay que hacerlo esto con bastante anticipación el punto un punto importante a considerar desde el diseño del proyecto es que las empresas mineras deben de generar el agua que requieren y eventualmente generar más agua para entregarla a la población de su entorno es decir la minería moderna debe generar sus propios recursos hídricos sea con refresamientos en fin cualquier mecanismo pero el tema del agua es un tema central y tenemos que ser muy cuidadosos es decir estamos viendo lo digo por experiencia propia si no tenemos en cuenta el agua vamos a tener problemas muy serios en el desarrollo de nuestros proyectos y hoy día hay ingeniería hay formas de resolver esto debemos tener como prioridad igualmente apoyar a las comunidades y a los centros urbanos del entorno de nuestros proyectos en el mejor uso del agua que está disponible es decir el tema de la escasez del agua es un tema central que hoy día está cobrando cada vez más importancia pero en al término de la década o cinco años más adelante esto va a ser aún mucho más grave con toda la problemática asociada al calentamiento global tenemos que ir un paso más adelante y superar este problema y finalmente debemos presentar a las poblaciones los principales beneficios económicos de nuestros proyectos tenemos que educar a la gente en este conocimiento en todos los niveles comenzando por las autoridades y finalmente con las comunidades circundantes a nuestros proyectos en cuanto a a nuestro estado obviamente mencioné anteriormente la recomendación sería reforzar cada vez más los equipos de evaluación a fin de que no haya retrasos en los planes de inversión y obviamente que también obviamente tiene que haber observaciones y tiene que haber planteamientos y sugerencias en la revisión de los estudios y lograr que esto se haga con la mayor celeridad en esto debe haber una gran coordinación entre el sector privado y el estado manteniendo la independencia que necesita tener la autoridad para que esto para que haya también una preservación de la credibilidad de la autoridad misma y otro y el problema y un problema central y es fundamental y que vamos a vivirlo en los próximos años ya lo hemos vivido en el pasado con el nivel de inversión que hemos tenido con el nivel de inversión que se nos viene y que estamos ya comenzando a experimentar va a ser mucho mayor que es el tema de la autoridad el imperio de la ley en el territorio nacional esto tiene que ser una realidad de lo contrario la agenda de inversión va a retrasarse eso sin lugar a dudas y eso ya lo hemos experimentado históricamente en nuestro país ya hemos visto que ha pasado hay proyectos que se han quedado 50 años encarpetados y los hemos visto en realidad después de muchos años y de muchas décadas igualmente el estado debe recoger las preocupaciones de las autoridades regionales y locales y de la población para que se incorporen en los estudios de impacto ambiental deben comunicar a la población rural y urbana de la zona los alcances del proyecto final después de que se hayan hecho los ajustes en el estudio de impacto ambiental esto es muy bien recibido con las poblaciones y en esto tenemos que incidir un poco más hay una oportunidad de desarrollo sin lugar a dudas y esta oportunidad de desarrollo no necesariamente es una oportunidad de desarrollo diferente sino es una oportunidad de desarrollo que puede ser sostenible las localidades en las que se ubica la actividad productiva o las minerías tienen como principal actividad productiva la agricultura que es una agricultura normalmente de subsistencia y en muchos casos la minería es el mejor la mejor salida y la mejor sabemos que es la mejor alternativa que tiene para ir adelante y desarrollarse esa comunidad esta es la realidad en la mayoría de las comunidades de nuestras serranías y ya hemos visto que es lo que ha pasado con las experiencias que hemos vivido en Coajones en Toquepala e incluso en Cerro de Pasco y es lo que viene ya ocurriendo y experimentándose en los alrededores de Antamina de Pierina y de Llanacocha van a haber oportunidades locales mejor disponibilidad de agua contratación y entrenamiento de mano de obra local construcción de nueva infraestructura más regalías más canon más derecho de vigencia es decir más liquidez para los programas de desarrollo regional oportunidades regionales se va a gastar más en las zonas donde se desarrollan las operaciones el impacto del gasto de los sueldos y salarios de los trabajadores en los centros urbanos esto va a estimular el desarrollo de la oferta local compra de bienes y servicios por parte de las empresas es importantísimo para la reactivación de la economía local van a aparecer nuevas empresas más empresas de las que hoy día hay y se van a crear o desarrollar empresas importantes de construcción transporte que puedan tener proyección regional y en muchos casos proyección nacional igualmente va a haber más debería haber más integración y va a haber más integración ya estamos experimentando entre empresas y centros universitarios la construcción de infraestructura mayor particularmente en aquellos casos asociados donde hay clúster de desarrollo minero donde hay varios proyectos mineros que están muy cerca y obviamente a nivel local o a nivel regional igual vamos a tener más canon más regalías más liquidez y a nivel nacional lo que vamos a tener a nivel nacional es más demanda de bienes y servicios importantísimo fenómeno importantísima situación para lograr la creación de un clúster minero es decir la minería arrastrando el desarrollo industrial vamos a vamos a poder tener la oportunidad de lograr tener un sector minero con la masa crítica suficiente para poder atraer o poder generar desarrollo industrial toda la actividad de bienes y servicios de equipamiento de un sector minero del tamaño que tendríamos al final del 2020 con el resultado de la concreción de este portafolio de proyectos que tenemos nos permitiría arrastrar un desarrollo industrial muy agresivo que está ocurriendo hoy día con tamaños de minería similares a los que podríamos tener en el 2020 como es el caso de nuestro vecino Chile el estímulo del desarrollo de ingeniería que es otro elemento fundamental y que debemos de aprovecharlo ya es decir las empresas más grandes de ingeniería del mundo están en Santiago y hoy día prestan servicios desde Santiago a Australia Indonesia es decir a todo el sudeste asiático esas empresas deben de abrir oficinas en Lima en el Perú establecerse en el Perú y ofertar es decir dar la posibilidad a los ingenieros nacionales a tener también esa oportunidad de trabajo que existen en los principales centros de ingeniería en el mundo es decir antes la ingeniería se hacía en Houston en San Francisco en Perú en Australia hoy día la ingeniería se hace en Santiago yo digo la ingeniería con este volumen de inversión parte de esa ingeniería debería trasladarse también a Lima y yo creo que tenemos que trabajar en ese sentido para lograr esto y esto es un impacto muy grande serían aproximadamente entre 250 y 300 millones anuales en trabajo de ingeniería y esto es creo que me quedo corto gran impulso a la industria de la construcción hoy día nuestras tres empresas de construcción las tres más grandes del Perú no pueden no pueden ya con la cantidad de trabajo que tienen tienen que dar el salto para crecer y tienen que surgir otras empresas para ocupar los espacios que estas empresas ocupaban y ahí vienen las alianzas estratégicas para que nuestro sector construcción siga avanzando es decir el volumen de trabajo que tienen hoy día las empresas de construcción nacionales no se puede satisfacer con la disponibilidad de construcción que tenemos a nivel local hay que comenzar a importar y bueno ahí hay una gran oportunidad de negocios igualmente el clúster decía va a favorecer la fabricación de maquinaria ahí hay otra oportunidad ¿no? para los que quieren entrar a esa posibilidad obras de infraestructuras regionales megaproyectos regionales estamos hablando del ferrocarril norandino que articularía el clúster de cobre de Cajamarca de Michiquillay Galeno Conga la granja con el puerto de Bayoba y en el trapecio andino la zona de Apurima con Marcona que es el ferrocarril del sur andino estas son tareas que tenemos pendientes y toman años desarrollarlas pero acá hay una oportunidad si concertamos esfuerzos entre el sector privado y el estado porque solo el privado y solo el estado no se va a poder lograr esto para hacer el ferrocarril norandino tenemos que concertar y para el sur andino lo mismo igualmente habrá más regalías más impuestos más renta es decir una generación de rentas importantes adicionales los ingresos adicionales por divisas por lo menos serían de 13 billones de dólares al año si consideramos un cobre solo a 3 dólares la libra los tributos directos adicionales serían de 1.700 millones de dólares adicionales adicionales solo por la producción de cobre sin considerar los otros metales que también crecerían y finalmente el desarrollo sostenible sería posible a partir de prácticas empresariales de empresas mineras modernas que trabajan con responsabilidad social y ambiental esto se tiene que traducir obviamente en mejora económica para la población y preservación del medio ambiente sin lugar a dudas la acción de las empresas y del estado que refuerza la acción del mercado puede facilitar la industrialización del país a partir de la explotación de los recursos y la formación de este clúster minero de esta masa crítica que puede generar arrastre de desarrollo industrial sin lugar a dudas siempre y cuando trabajemos para lograr esto los tributos pagados por la industria pueden ser convertidos en infraestructura en educación en ciencia tecnología y salud esenciales para estimular el desarrollo nacional pero y finalmente terminando para esto requerimos consenso nacional favorable al desarrollo minero a partir de una definición clara del papel que puede desempeñar la minería en el desarrollo nacional regional y en el desarrollo local esto definitivamente es decir necesitamos hoy día más que nunca la definición de una política política minera frente a estos 40 mil millones necesitamos esa política con mucha claridad y lograr el alineamiento en todos los estamentos porque de lo contrario nos vamos a demorar en esta implementación y lo que es fundamental es lograr esa masa crítica que necesitamos para poder arrastrar el desarrollo industrial que viene acompañado de esto el respeto por la ley que es fundamental y en esto hay que trabajar de manera conjunta primero dando el ejemplo que respetamos la ley para poder demandarlo del resto el respeto por los contratos suscritos por el Estado que son también leyes de la República incluyendo a los gobiernos regionales y esto es un tema que con el proceso de descentralización el cual apoyamos y es un proceso positivo es algo que debemos de tener en cuenta porque cada vez que hay más autonomía de los gobiernos regionales estos conflictos van a emerger y vamos a enfrentar problemas de esa manera hay que resolverlos con mucha transparencia y cuanto antes para que no se retrase la ejecución de este portafolio de proyectos y finalmente el gobierno nacional debe coordinar con los gobiernos regionales y locales la aplicación de la ley y el respeto de sus respectivas competencias y actos de gobierno es decir ese alineamiento es fundamental y en eso tenemos que apoyar a nuestro gobierno cuando decimos un gobierno fuerte es en ese sentido no es un gobierno represor sino por el contrario es un gobierno que es coherente consistente en todos sus niveles y no vemos el gobierno central apoyando el sector y vemos un gobierno regional que está justamente apuntando en una dirección diferente sino hay que lograr el consenso nacional a través de la implementación de una política que nos permita concretar concretar este portafolio de proyectos bueno como ustedes ven Conga es insignificante frente a este portafolio y por eso es que yo pensé desde un inicio es decir 3 billones es lo que podría costar el proyecto Conga frente a los 42 billones o 50 billones que significa el portafolio del proyecto del Perú es un proyecto un proyecto más y eso es lo que gracias a Dios lo que ha venido construyendo nuestro país poco a poco a lo largo de los últimos 15 años es decir ha ido construyendo el tener esta oportunidad tan grande que tenemos hoy día y el privilegio de compartir este reto que es el de llevar adelante el esfuerzo para poder conquistar este portafolio que es tan importante para el desarrollo de las futuras generaciones y justamente a los ingenieros de minas que esta semana celebramos este aniversario nos ha tocado el privilegio de ser de liderar digamos esta cruzada para poder concretar este aporte que es tan importante para el futuro de nuestro país muchas gracias agradecemos al ingeniero Santa Cruz por su exposición y continuando con la conferencia aportes y oportunidades de desarrollo en proyectos vamos a presentar a nuestro siguiente ponente se trata del ingeniero Marco Antonio Herrera Ramírez quien es ingeniero en electricidad y electrónica de la Universidad Nacional de Ingeniería la UNI obtuvo un MBA en la Universidad Católica de Lima y ha laborado como ingeniero de proyectos en telefónica del Perú entre el año 1984 y 2004 se ha desempeñado en Southern Perú Copper Corporation en diferentes puestos entre 2004 y 2006 fue director director de proyectos para Sudamérica en Newmont Mining Corporation en 2006 a 2009 se desempeñó en BHP Billiton Group en Australia y en el 2009 laboró en Fluor Chile desde agosto de 2007 a la fecha se desempeña como Project Manager en Anglo American Quellaveco damas y caballeros vamos a recibir con un caluroso aplauso al ingeniero Herrera bienvenido miembros de la mesa directiva integrantes del capítulo de ingeniería de minas damas y caballeros tengan ustedes muy buenas noches primeramente para agradecer la invitación y tener la oportunidad el día de hoy de poder presentarles los dos objetivos que hemos puesto aquí como intención de esta presentación presentar a Anglo American y lo que puede significar para el Perú y hablar también del proyecto Conga el proyecto Quellaveco me traicionó el corazón creo lo que quería decir de Conga es que hemos tenido suerte que el ingeniero Santa Cruz no incluyó dentro de su presentación Conga porque si no ya me dejaba sin tiempo para hablar pero vamos a mostrar el proyecto Quellaveco y el proyecto Quellaveco como una real oportunidad de desarrollo sostenido para la región y para el país estoy seguro que no es la primera vez que ustedes van a hablar van a escuchar hablar de Anglo American seguramente especialmente en este capítulo se debe haber hablado mucho además que este proyecto que Yaveco tiene ya su historia sin embargo me da la oportunidad de poder presentarles de repente desde una visión diferente ¿Quiénes somos? Anglo American es una empresa global líder en minería enfocada en generar valores para sus accionistas para sus clientes empleados y comunidades Anglo American fue fundada como corporación en 1917 en Sudáfrica y se formó en 1999 como Anglo American PLC mediante la fusión de Anglo American Corporation de Sudáfrica y Minorco Anglo American Quellaveco tiene la distribución accionaral 82% le pertenece a Anglo American PLC y el 18% a la corporación financiera internacional nuestras operaciones se encuentran alrededor del mundo si podemos apreciar en este plano nosotros vemos que estamos tenemos más de 100.000 empleados y estamos distribuidos en todos los continentes en más de 45 países tenemos presencia y somos la quinta compañía minera más grande del mundo si regresamos aquí podemos observar que dentro de las operaciones de Anglo American nos movemos en el negocio en la unidad de platino diamantes cobre níquel hierro y carbón térmico y carbón metalúrgico lo que quisiéramos es enfocarnos en el negocio del cobre en la unidad del cobre que es a donde Anglo American Keyabeco pertenece principalmente sus operaciones están focalizadas y centralizadas en Chile tenemos 6 operaciones en Chile los bronces el soldado mantos blancos mantos verdes chagres y el 44% de Coyahuasi como proyectos los proyectos de nuestros portafolios se encuentran en diferentes etapas de ejecución y principalmente tenemos proyectos que se ubican en Chile en Perú y en Estados Unidos como exploraciones tenemos exploraciones en varios continentes del mundo también la producción actual de cobre de Anglo American en la unidad de negocio del cobre está guardando los 700 mil toneladas de cobre en el año 2009 la producción alcanzó 670 mil toneladas de cobre fino este año todavía no tenemos la cifra oficial por eso que lo he puesto ahí cercana 700 mil dudablemente va a ser un poco menor pero la visión de producción la visión de producción que tiene la unidad de cobre en Anglo American apunta a producir un millón y medio de toneladas de cobre fino para el 2020 en estos momentos estamos desarrollando el proyecto de los bronces en Chile también y se espera que para el 2013 la producción de cobre fino se eleve a cerca de un millón de toneladas sin duda que Yabeco esperamos que sea una realidad y contribuya a la visión que tiene Anglo American dentro de su unidad de negocio del cobre pero esta visión de producción no termina ahí en el 2020 es aún más ambiciosa la visión que se tiene en la unidad de negocio del cobre para el año 2030 es llegar a 2 millones de toneladas de cobre fino desde enero de 2007 Anglo American PLC se encuentra bajo la dirección de Cynthia Carroll quien lidera los estándares de la empresa con espíritu de nuestras políticas institucionales es la primera empresa minera que tiene como liderazgo una mujer nuestras políticas corporativas son sólidas y son los pilares en que basamos nuestra interacción con la comunidad con la sociedad y con nuestros trabajadores o nuestros colaboradores tenemos principios corporativos de salud ocupacional de medio ambiente de seguridad y de relaciones comunitarias nuestros principios se basan en tres pilares principalmente en lo que es cuidado del medio ambiente salud ocupacional y seguridad estos pilares se enfocan en la cultura que desarrollamos internamente el aprendizaje y las normas cuando hablamos de cultura hablamos de mentalizarnos sobre impactos cero sobre metas cero cero accidentes cero daño cero impacto ambiental pero para eso creemos que proactivamente todo tipo de impacto todo tipo de incidentes todo tipo de accidentes se puede evitar donde todos somos responsables todos y cada uno de los integrantes somos responsables de corregir las prácticas y situaciones que son inaceptables para nosotros y que pudieran afectar adversamente el medio ambiente la salud o la seguridad de los trabajadores el aprendizaje el pilar del aprendizaje se baja se basa en cero repeticiones si cometemos algún error ese error no puede ni debe ser vuelto a cometer todo eso se basa en exposiciones prácticas revisiones las prácticas ocurrencias que son inaceptables y revisiones de las mismas y obviamente nuestras normas y estándares se basan en situaciones y reglas simples pero que no son negociables en la simplicidad creemos que está el éxito y no en la complejidad no nos complicamos haciendo las cosas difíciles sino más bien simples pero eso sí son no negociables más bien en lo que corresponde al lo que nosotros llamamos el Anglo Social Way pero que es la manera en que Anglo socializa sus proyectos y socializa sus operaciones y socializa la interacción con las comunidades mantenemos los dos pilares mencionados anteriormente como son el aprendizaje y las normas pero adicionamos dos más en lugar del cultural que están envueltos dentro de la cultura pero es el involucramiento y la accountability ser responsables hasta las últimas consecuencias de los actos que nosotros incurrimos interactuamos de una manera respetuosa y culturalmente apropiada con los grupos de interés en todo el ciclo del proyecto y luego durante todo el ciclo de las operaciones y el beneficio para las comunidades huéspedes las comunidades que nos reciben hacemos y haremos contribuciones positivas a estas comunidades huéspedes y como a través de operaciones en nuestro negocio y a través de actividades de desarrollo empresarial inversiones sociales y otras contribuciones muchos de estos temas los ha tocado Ingeniero Santa Cruz durante su exposición y también Monseñor Bambarén durante su misa más temprano habló sobre la transparencia en las comunicaciones la transparencia en lo que decimos en lo que hacemos y cómo lo hacemos creo que eso ha faltado mucho anteriormente pero que ahora es una práctica que tiende a ser ya común porque creo que todo el mundo ha entendido de que mantener un perfil más bajo es más bien totalmente inadecuado yo creo que hay que comunicar hay que ser transparente en la forma como se interactúa con las comunidades y con todo el tipo de grupos de interés con el que nos encontramos nosotros nosotros no solamente predecimos nuestros valores sino vivimos con nuestros valores bajo una política del buen ciudadano que está también enmarcada en los cuatro maneras de hacer negocios que mostramos anteriormente integridad que se basan también en principios de integridad de los negocios seguridad y desarrollo sostenido empleo y derechos laborales desarrollo de la comunidad y derechos humanos ahora permítanme hablar un poco sobre el proyecto sobre Keyabeco el proyecto ¿por qué decimos el proyecto? porque creemos que Keyabeco está en su mejor momento en esta situación en estos momentos para la redundancia ustedes saben que Keyabeco fue adquirida por Anglo en el año 92 llevamos 18 años de estudios 18 años tratando de que el proyecto salga adelante por diferentes razones precios ambientales crisis económicas o lo que queramos llamarle el proyecto no podía despegar pero creemos que en estos momentos está en su mejor situación el proyecto durante el año 2010 ha sido extensamente revisado por empresas que la compañía contrata para asegurarse que estamos con las mejores prácticas a nivel mundial ustedes deben haber escuchado del Investment Project Analysis que es una institución del IPA que es una institución que se encarga de asegurar a los inversionistas a las empresas que ponen su dinero de que el proyecto no es un proyecto que va a sufrir cambio de alcance o que las autoridades lo van a parar o que el proyecto va a sufrir un sobrecosto o un sobre cronograma y va a volar en cronograma hemos tenido durante el año 2010 aproximadamente 15 de este tipo de auditorías que se han enfocado no solamente en revisiones técnicas en revisiones también de geología también de metodología de hacer el plan de minado las operaciones sino también en revisiones de tiempos de cronogramas de inversiones de capital nuestras estimaciones de escalaciones de contingencias etc ha sido un año bastante demandante en ese aspecto y el proyecto ha quedado listo para ser presentado al directorio esperando que podamos concretar los permisos que nos faltan ustedes saben que el proyecto que Iaveco tiene el estudio de impacto ambiental ha aprobado con sus modificatorias que se presentaron en el 2008 y el 2009 respectivamente pero seguimos esperando el permiso final del permiso del agua de proceso por lo tanto el proyecto ha llegado a un nivel de refinamiento de la factibilidad que nos lleva a una posición de mejores prácticas en muchos de los casos hemos excedido las mejores prácticas de nivel mundial la ubicación del proyecto está en Moquegua en el distrito de Torata en la provincia de Mariscal Nieto está sobre una altitud de entre 3600 y 3800 metros sobre el nivel del mar si nos ubicamos en el proyecto estamos en la zona del proyecto estamos a 30 kilómetros en línea recta de la ciudad de Moquegua y a 130 kilómetros aproximadamente en línea recta de Arequipa y por carretera que es más o menos la ruta que seguiría nuestro transporte de concentrado estamos a 140 kilómetros el acceso al sitio del terreno al sitio del yacimiento es por vía firmada vía Coajone Toquepala la geología la geología es un yacimiento de tipo pórfido de cobre pertenece al cinturón de cobre del pacífico y cuenta con mineral de cobre de sulfuros primarios y es una zona de enriquecimiento secundario el enriquecimiento secundario corresponde aproximadamente al 15% del total de las reservas lo que hace que el proyecto haya adquirido una posición bastante interesante las reservas probadas y probables está sobre los estándares de clase mundial estos organismos internacionales que miden mejores prácticas a nivel mundial para los proyectos consideran que superado el 70% de reservas probadas y probables está dentro del rango de buenas prácticas nuestro proyecto para los 5 a 7 primeros años que es el material el zona de enriquecimiento secundario cuenta con más del 90% de reservas probadas y probables y si hablamos de la vida de la mina estamos muy cercanos al 80% de reservas probadas y probables en estos momentos en la zona de minado es una mina de tajo abierto las reservas son aproximadamente un millón de toneladas con una ley promedio de .65% de cabeza la relación de desbroce es un poquito menos que 1.1 a 1 y la producción estimada es de 92.5 kilotons por día la producción de cobre fino está sobre las 100.000 toneladas por año durante los primeros 7 años y el promedio durante la vida de la mina supera los 180.000 la vida de la mina va un poco más allá de 28 años el proceso es un proceso convencional no me voy a detener mucho aquí porque me acaban de pasar un papelito que el ingeniero Santa Cruz tomó casi todo el tiempo entonces no me voy a detener aquí es un sistema de proceso convencional en cuanto a energía el consumo de potencia estimado es de 140 megavatios tenemos 38 kilómetros de línea de alta tensión en 220 KB y la línea de transmisión de alta tensión iría desde Montalgo a Tapapujune obviamente aprovechamos las torres y las líneas y tenemos fibra óptica en cable de guarda y esto representa una sin duda representa una oportunidad de beneficio en la zona de influencia directa esto es destacable en un futuro cercano agua por operación manejamos una alta eficiencia de recirculación de agua con cero emisiones sin embargo se requiere agua fresca en el orden de 700 litros por segundo infraestructura tenemos 6 túneles con una extensión total de aproximadamente 16 kilómetros para que tengan una idea de la cantidad del impacto que significa el movimiento de tierras masivas estamos hablando de 26 millones de metros cúbicos en las zonas de carreteras y plantas esto no considera el pre-stripping de mina el pre-stripping de mina son 50 millones de toneladas tenemos 100 kilómetros de carreteras y 10 puentes 16 kilómetros de canal de relaves y la infraestructura también considera el almacenaje y transporte concentrado en hilo en el muelle de Narsur la inversión del proyecto a la fecha el proyecto lleva invertido más de 200 millones estamos sobre los 210 millones si no me equivoco la estimación de capital estimada para este proyecto está en el rango entre 2.500 a 3.000 millones de dólares y el periodo de construcción de 4 años los beneficios económicos podemos observar aquí que los beneficios económicos son compra a proveedores locales alrededor de 12 millones de dólares por año y compra a proveedores nacionales alrededor de 230 millones por año obviamente esta ecuación puede variar en la medida que nosotros podamos desarrollar mucho más la capacidad de proveedores locales y poder incrementarse esa cifra de compra a proveedores locales cuando hablamos de beneficios e impuestos y si hacemos una sensibilidad utilizando un precio del cobre de 2 dólares y un precio del cobre de 3 dólares podemos observar ahí cuál es la utilidad que correspondía a los trabajadores las regalías mineras los impuestos a la renta y obviamente el 50% de impuestos a la renta que es la distribución del canon si nosotros consideramos un precio del cobre de 3 dólares podemos ver ahí que el canon la distribución del canon supera los 2.700 millones de dólares durante la vida de la mina las oportunidades laborales capacitación y desarrollo de habilidades laborales para la población de Moquegua nosotros ya estamos desarrollando con CENCICOS y estamos conversando también con otras instituciones como TEPSU para poder desarrollar habilidades laborales dentro de nuestras áreas de influencia durante la etapa de inversión y durante la etapa de construcción propiamente dicho el promedio de puestos de trabajo que se van a generar está alrededor de 2.600 como promedio anual durante los 4 años con picos mayores de 6.000 puestos de trabajo durante la máxima expresión de la construcción durante la operación estamos hablando de un promedio anual de 1.250 puestos durante la vida de la mina bueno esto no es secreto cada puesto de trabajo directo puede generar entre 3 a 5 puestos de trabajos indirectos por servicios proveedores etcétera responsabilidad social en responsabilidad social tenemos desarrollo de actividades sociales en apoyo y desarrollo de las comunidades agricultores y población de Moquebo nosotros hemos establecido ANGLO cuenta con un programa de desarrollo de capacidades que se llama ANGLO CIMEL tiene un programa parecido en Chile que se llama Emerge Moquegua con el nombre de Moquegua Emprendedora creo que fue usado por algún movimiento político así que nos vimos obligados a cambiar de nombre y ahora se llama Emerge Moquegua y no Moquegua no Emprende Moquegua y no Moquegua Emprendedora hemos desarrollado capacidades en las alturas con la crianza de la alpaca y el desarrollo de la industria textil de la alpaca criaderos de trucha parcelas productivas no demostrativas sino productivas y ahora estamos siendo un poco más agresivos en cuanto a apoyo al desarrollo de capacidades directamente con las comunidades tenemos el compromiso de una inversión social sostenible durante la vida de la mina y nuestros proyectos no solamente se focalizan en proyectos de movimientos de ejes económicos en agricultura ganadería industria turismo sino también proyectos en educación y salud nosotros no queremos ser actores individuales y coordinamos con las entidades del estado regionales locales para poder ser un actor más dentro de la participación de estos programas y ponemos especial atención en el patrimonio cultural de Mosquegua y las comunidades ubicadas dentro de la zona del proyecto nosotros actuamos como socios estratégicos de la región damos una visión adicional de minería responsable en la región con los estándares de Anglo-América nos focalizamos en el uso de las mejores prácticas y aplicaciones de alta tecnología durante las etapas de construcción y operación esta es una demanda de la compañía somos un actor para apoyar e impulsar el desarrollo de la región y nos convertimos en vecinos estratégicos para ayuda inmediata en casos de fenómenos naturales creo que podemos mencionar dos ejemplos clarísimos que acaban de suceder hace poco en algunas desgracias que ocurrieron en nuestro país vecino del sur Chile durante el terremoto Anglo-American contribuyó con 10 millones de dólares para reconstrucción en zonas afectadas en la zona del terremoto y también en el rescate de los mineros atrapados en la mina San José nuestras máquinas fueron las primeras que llegaron a la zona donde estaban los sobrevivientes y ayudamos durante todo el proceso de rescate estuvimos ahí presentes durante todo el proceso de rescate finalmente hace poco más de un año Anglo-American lanzó su reorganización y dentro de su reorganización los estándares que hemos presentado fueron revisados las políticas los procedimientos y los pilares que hemos mostrado fueron revisados y ajustados a un compromiso mayor todavía en lo que significa ser una minería diferente una minería responsable como se ha tratado esta noche nuestras fortalezas se basan en que tenemos firmeza en nuestras convicciones demandamos de cada uno de nuestros colaboradores firmeza en nuestras convicciones creemos en lo que desarrollamos en ideas pero no solamente ideas sino que sean ideas innovadoras ideas e innovación y nos basamos en las personas y en las alianzas estratégicas con nuestros proveedores nuestros contratistas y nuestros vecinos muchas gracias agradecemos al ingeniero Marco Herrera Ramírez por su exposición ambos han brindado la conferencia aportes y oportunidades de desarrollo en proyectos por razones de tiempo no tendremos espacio para preguntas y a continuación vamos a solicitarle a los integrantes de la mesa de honor que se pongan de pie para tomar una fotografía delante de la mesa por favor y aprovechamos para agradecerles la presencia al ingeniero Fernando Gala Sol de Villa viceministro de Minas y Paz President periodo 2008-2009 al ingeniero Francisco Aramayo Minazo decano del Consejo Departamental de Lima al ingeniero Alberto Brocos Gutiérrez presidente del capítulo de Ingeniería de Minas y a los ingenieros Carlos Santa Cruz Bendezú y al ingeniero Marco Herrera Ramírez quien han sido los expositores de esta primera jornada el día de mañana a partir de las 7 de la tarde tendremos las conclusiones del octavo Congreso Nacional de Minería a cargo del ingeniero Isaac Ríos Quinteros luego la presentación del noveno Congreso Nacional de Minería a cargo del ingeniero Gustavo Lullo Belli y tendremos conferencias magistrales a cargo del señor Frank Dribble y también del proyecto La Sanja a cargo del ingeniero Raúl Benavides y el ingeniero Jorge Olivera invitamos a continuación a las autoridades que nos han honrado con su presencia a desfilar hacia la parte posterior la parte de afuera de la sala para disfrutar de un cóctel auspiciado por la compañía minera Contestable por favor les brindamos un aplauso